Las tormentas del fin de semana han traído consecuencias nefastas para algunos edificios del centro histórico. El sábado por la noche se produjo un desprendimiento en la calle del Tozal, debido al peso de agua y palomino que soportaba la parte superior de un inmueble. Sobre la cornisa apareció un trozo de andamio que no llegó a caer, pero los bomberos decidieron cortar la calle de manera inmediata. Vinieron los bomberos, llamamos a un par de grúas que vinieron y actuaron sobre la cornisa. ¿Qué hicieron? Apuntalar el pilar que veis que está aquí detrás porque tenía riesgo de caída, además tenía un riesgo de caída hacia arriba, por lo cual hubo que desalojar el barque ahí debajo por el riesgo de que pudiera caer y apuntalaron todo el pilar, como os digo, y luego con unas sirgas lo tiraron hacia la parte de atrás, por lo cual todo lo que se cayó está bastante seguro. ¿Qué hay que hacer? Hay que actuar porque ahí por lo menos me dijeron tres o cuatro contenedores de escombros que habría que quitar. Esta mañana, a primera hora de la mañana, venían los técnicos de la gerencia, han estado valorando la situación y han llegado, bueno, en principio parece ser que el edificio no corre riesgo de caída, lo digo con toda la precaución del mundo. En la finca no vive nadie porque su estado es lamentable, pero desde el consistorio ya se han puesto en contacto con el propietario. El propietario estuvo aquí el sábado por la noche, el propietario del local, perdón, de la finca, porque el local la tienda es de un arrendado que parece que tiene con renta antigua, en el cual, pues bueno, he intentado varias veces a ver si lo podía dejar y ahí está un tirado y afloja entre ellos dos. Esta situación no es excepcional, ya que son numerosos los edificios del centro histórico que amenazan la ruina. El ayuntamiento ya ha manifestado su intención de llevar a cabo un estudio pormenorizado para solucionar este tipo de problemas. Tenemos un pequeño problema, porque si no se declara en ruina, no podemos actuar. En el momento en que se declara en ruina, sí podemos actuar el ayuntamiento, una de dos, o acometiéndolo al propietario o la gerencia subsidiariamente y luego pasándole el cargo al propietario. Pero el problema que tenemos es que hay muchos edificios, no se catalogan como en ruina y al no estar en ruina, pues el ayuntamiento no puede actuar en ellos. El ayuntamiento va a intentar hacer fuerza siempre que podamos. Hombre, comprendemos que es un gasto bastante grande también para los propietarios. Ya se hizo con colaboraciones con Escuela Taller, en la cual, pues bueno, dándole ciertas ayudas se podrían arreglar, porque al final lo que prima es, desde luego, la seguridad. Hay algunos edificios, este que tenemos aquí encima, también lo estoy viéndolo, como veis, tiene algunas balconadas que están mal, por lo cual es una actuación que hay que hacerla y sin tardar. En lo que respecta al edificio del Tozal, el ayuntamiento ha contratado a una empresa que colocará un andamiaje para sujetar toda la fachada y poder abrir la calle cuanto antes. ¡Gracias! ¡Gracias!